Yo soy Eduardo Parra, y soy el gerente técnico de Greencast Chile. Para nosotros es relevante el contacto directo con los agricultores, con los asesores. Nosotros damos mucha importancia también al área técnica. Por lo menos estos eventos, estas reuniones donde discutimos temas técnicos, para nosotros son súper relevantes y identifican un poco el espíritu de nuestra compañía. Para nosotros la sustentabilidad es un tema que es una definición que nos acomoda muchísimo, porque en general nuestro portafolio de productos son netamente nutricionales. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, con ningún tipo de hormonas. Son productos, desde ese punto de vista, sumamente amigables. Son fertilizantes, son productos de especialidad, pero líderes de cualquier componente distinto a lo que puede ser algo natural. Desde ese punto de vista, nuestro enfoque siempre ha sido investigar, trabajar, aplicar nuestros productos, dando soluciones amigables. Y siempre poniéndonos como objetivo, ¿no es cierto?, ayudar en la productividad de una manera sustentable, que es lo que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.